¿Qué pasa con Bolívar? Impresionante. Cuando Chávez empezó a manusear constantemente el nombre del libertador en la campaña del 98, ya venía con toda esa carga desde el golpe del 92, pero ya en la campaña del 98 era realmente asqueroso. Bueno, todo el accionar de Chávez en todo tiempo. Pero en aquel momento yo tenía y manifestaba esa preocupación. Es tan importante parar esto rápido antes de que la gente empiece a odiar al libertador. Porque este tipo de regímenes generan no solo que se apropian, sino como todo lo que genera hacia el régimen es rechazo. La gente empieza a rechazar todo lo que se fue apropiando. Entonces ya en el país el respeto por lo que significó el libertador, su obra, su acción y su visión ha quedado mancillado por muchos. Entonces eso es parte de la importancia de salir de todo de esto y de decir la verdad sobre lo que estamos viviendo. Por eso es que es eso. Hay que decir la verdad sobre lo que estamos viviendo todo el tiempo para poder explicar cómo se ha utilizado, cómo se buscó acabar con la identidad del venezolano en mil y una formas. Y entre esas acabar con su historia. Por eso es que siempre refiero de que el chavismo mancilló el pasado, destruye nuestro presente y en deuda para siempre nuestro futuro. Y hay que entender que en ese daño del pasado también se le está haciendo mucho, mucho daño al nombre del libertador. Y siguen mancillando a los símbolos patrios porque ahora Maduro propone un nuevo cambio a la bandera, una novena estrella. Otra frente a más. Sí, cualquier cosa que sea para eso, para ir en contra de la identidad del venezolano. La gente, mucha gente no lo toma en serio, pero cada uno de estos efectos van distorsionando en el fondo los espacios, te cambian el día de la bandera, te cambian la estructura libre del escudo. En cualquier momento vuelve a la mesa la idea de cambiar el himno nacional, te cambian el nombre del país. Te van buscando cualquier cantidad de estructuras para irte matando la lógica que tú pierdas y que entiendas que por la que lo que manda es esta visión revolucionaria. Las visiones revolucionarias en este tipo de cambiar las cosas no son nuevas. Tenemos que irnos a la revolución francesa que empezó con ese gran bochinche de cambiar las cosas que ellos cambiaron hasta los nombres de los meses. Entonces, lo que hace esta estructura revolucionaria a su tiempo busca eso, ir quebrando la identidad del venezolano en todo sentido. Yo siempre recuerdo también una gran pancarta que tenían en la oficina de identificación y extranjería, lo que hoy es conocido como el SAIME, no el SAIME es el de los impuestos, ya ni siquiera me acuerdo de eso, es otra cosa que me han cambiado hoy, ¿no? Tanto tiempo. En donde se tienen asegurados de los pasaportes. En esta oficina tenían un gran trabajo, una gran pancarta. Y decía allí, estamos cambiando la identidad del venezolano. Y es eso que están haciendo. Y es lo que están haciendo. Es lamentable, porque, no sé, es como que te cambien lo que aprendiste de chico, lo que aprendiste a amar. Yo cuando veo a alguien... Perdón, perdón, Jenny, perdón, que ahora me entré. Ceñal es el de los impuestos, sacrificación. Perdón. No, te decía que uno aprende a amar su bandera. Y de repente cuando ves a alguien hablando bien de la libertad de Venezuela, y con una bandera de ocho estrellas, tapale una, es fácil. Si yo voy a protestar en contra, le tapo una, la pinto, listo. Y tienes toda la razón y es fácil. Entonces, para eso estuvo Caprile. Caprile salió con su gorrita, de una vez con sus ocho estrellas bordadas. No es que estaba sacando, llevando algo que el gobierno imprimió. No, fue una que mandaron hacer. Porque todo lo que ha hecho esa oposición es validar la acción de gobierno. La acción de gobierno en cualquier sentido. En pro de acabar la identidad venezolana, en pro de la aceptación de los fraudes, en pro de la sumisión, el baja la cabeza como esquema de lucha contra la tiranía. Esos han sido todos los logros, ¿no? Lo único que ellos no acompañan al gobierno, pero es que ha hecho posible esta realidad, es que el gobierno diga todo este tiempo, estamos haciendo un proceso socialista, y que la oposición diga, eso no es socialismo. Bueno, la verdad es que teniendo el gobierno socialista, la oposición socialista, bajo este régimen socialista en el que vivimos, tenemos esta realidad. Maduro aseguró que en Venezuela se inició una fase de prosperidad. En su cuenta de Twitter dijo, Le ratificamos al mundo que en Venezuela sigue triunfando la paz y la constitución. Y ya no sigo más porque duele. Entonces me puse a ver qué había de bueno en Venezuela. Bien, dos piernas de muslo, un millón cien bolívares. Una zanahoria, trescientos mil bolívares. Tres mandarinas, cuatrocientos ochenta mil. Tres cambur, cuatrocientos cuarenta mil. Todo eso, un dólar. Entonces, este es el progreso que ahora se paga en dólares, pero cuando vas con diez dólares y compras siete, te dicen no hay cambio. Y el cambio que te dan es ochenta centavos por cada dólar. ¿Eso es progreso? No, y tiene que ver dentro del marco de lo que pone el gobierno, con tu salario mínimo y todos sus bonos, para una persona que tenga que vivir con eso, está muy lejos de esos diez dólares que tú mencionas. Muy, muy, muy lejos de esos diez. Porque esa es otra gran parte de la realidad. Por eso es que entramos en toda la fantasía de lo que se está viviendo en Venezuela en las mil formas. Entonces existe esa Venezuela que se quiere mostrar con un espacio de bonanza, que tampoco tiene nada que ver con esos números, sino con los números absurdos de vehículos importados, de restaurantes, de gastos, de movimientos, de supuestos supermercados, llenos de artículos repetidos y de artículos de dudosa calidad. Eso es lo que hay. La verdad es lo que hay. Es una ficción de normalidad donde el derroche que se impulsa hacia lo que es la nomenclatura ampliada de la estructura de la revolución se siente, se ve en las calles, al lado del hambre impuesta por la revolución. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo, la realidad de lo que nosotros estamos viviendo y lo que quiere vender el gobierno y muchos sectores de oposición se esfuerzan en que se venda así como una nueva etapa de estabilidad y bonanza. Lo que busca es darle espacio al proceso electoral siguiente. Eso es hacia todo lo que se busca. Vamos pronto a elecciones de alcaldes, después a elecciones de gobernadores. Los dos parapetos. Tanto el parapeto que hoy tiene la Asamblea Nacional, el gobierno de la Asamblea Nacional instaura las comisiones para ir a la nueva directiva del CNE para poder dar los pasos hacia el proceso electoral. Mientras que del lado de la oposición dicen que esa comisión está puesta de aquel lado, que el camino siempre será el electoral y que vamos a un diálogo. Ya no encuentro, porque la solución tiene que ser electoral. Tal como lo reafirma la Comisión Europea que van a insistir en ese método y por supuesto ahora la presidencia de los Estados Unidos en manos de Biden va a reforzar esa estructura. Por lo tanto, volvemos a la exclusiva polaridad donde tenemos al gobierno socialista ejerciendo el gobierno, la revolución de la izquierda carnívora ejerciendo el gobierno y la izquierda vegetariana ejerciendo la oposición. Y así van asfixiando cada vez más al país. Y asfixiándolo con el aplauso de esa comunidad internacional. Y ahora el Parlamento Europeo este jueves ratificó el reconocimiento de la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó con 391 votos a favor, 114 en contra. Hay que reconocer a alguien, supongo. Sí. Para poder el Parlamento Europeo dedicarse a impulsar cualquier posibilidad de negociación o acuerdo con respecto a lo que sucede en Venezuela para impulsar algún tipo de elecciones donde ellos puedan en algún momento o negarlas o aprobarlas, van a seguir reconociendo a algo. Ese algo tendrá el nombre de Guaidó por un muy buen rato, como ya hemos dicho, y para eso se hizo aquella consulta ridícula en diciembre para conseguir algo más de legitimidad y poder avanzar en ese tipo de situación. Fue un favor concedido entre ambas partes. Tienes que hacer algo para poder seguir manteniendo esa idea. Es muy difícil para la Unión Europea decir, mira, vamos a aceptar la realidad quien gobierna es este. Eso es muy difícil porque ya llevamos dos años supuestamente desconociendo. Entonces hay que buscar la manera de impulsar que estos procesos electorales vengan a legitimar la acción del gobierno para poder terminar de reconocer a alguien. Y para eso tiene que haber un opósito reconocido. Y para eso está aliado. Gracias.